Es increíble, falta poquitito para poder salir, yo el lunes ya puedo ir a, tengo control médico en el club así, y a partir de lunes, martes, gente, ya miércoles, no sé, depende si empiezo a entrenar, bajaré la intensidad del videojuego. Oye, ¿creíste que te iría sin despedirte? Antes decía que vivía mi vida medio kilómetro a la vez, y creo que por eso éramos hermanos, porque tú también. Rosa Melano es mi prima, claro, ahí mandaron un beso. No importa dónde estés, a medio kilómetro de distancia, o del otro lado. Ah, ¿me quieren sacar a mí? ¿A mí me quieren sacar? Lo más importante en la vida siempre serán las personas en esta habitación. Aquí. Te mando salud. Ahora, salud, mi familia. Salud. Siempre estarás conmigo. Y siempre serás mi hermano. ¡Suscríbete! 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 para un agüero papá escucha mami esto es